del segundo triunfo de los tígeres en la final Batazo que va buscando hacia adelante el legfielder, la bola pica, dobló el hombro de tercera para la goma viene el tiro, viene el corredor, se le fue al catcher va para tercera al cántara y está llegando a la tercera base hay hit revolcador Bank Reservas Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar